Yo soy Celera Se maricino Me marcho hoy Yo deberé Pero... Ay... Como me fue Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te latará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se maricino Me amarillo y yo deberé Pero... Ay... Como me fue Ay... Como me duele Con tanto amor Eso... Vámonos todo el mundo Ahí... Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Se maricino Me amarillo y... Yo sé perder Pero... Ay... Como me duele Ay... Como me duele... Ay... Como me duele... Ay... Como me duele... Ay... Ay... Como me duele... Ay... Como me duele... Ay... Como me duele... Ay...